Esta vaina. Oye, esto es mi segundo personal. ¿Qué es lo que es? ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Y dónde tú eres? Yo loco, yo soy de igual, loco. ¿Tú sabes? 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 Oye, estamos aquí. Con Jody y Jody. Pero Jody se fue por otro lado. Yo no sé cuándo nos metió. Oye. Y él también. Y no está aquí. Y no está aquí. No, no está aquí. No, no. Oye, yo me llamo. Yo me llamo Fernando Etcétera. Espérate. El apellido puede ser lo que es un tío. Ya. Ya. Este, denle la vuelta a la vaina porque, a ver, ahí está la rubia. Hola, hola. La rubiosa. ¿Por qué le meten la vuelta? Dime. Ey, no me lo confundo. Esa rubia es rubia bonita y es rubia bonita. Ahí está la patrita. Hello. ¿Qué es mi gente? Espanyol, ¿es? Señor, yo me llamo Aguinal Aguirre. Ya. Entonces, yo soy guirero. ¿Tú sabes? Pues, yo antes tocaba la guira así. Ahora. Es así. Es así. Lo próximo que viene así. Ya. Señor. Paga. La aventura de Joaquin Joani. Este es mi movimiento. Que yo hago así. Yo camino para atrás y para adelante. Arrítate. Fernando Etcétera. Ya tú sabes. Le camina para atrás y para adelante. Yo le doy para adelante. Ya. Ya. Espérate. Vamos. Primero para acá y después para acá. Para acá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, va, pues. ¿Para qué te ayuda? ¿Para qué te ayuda? ¿Para qué te ayuda? ¿Para qué? Oye. Nosotros vamos a hacer un disco. Me lo he perdido también. Oye. ¿Para qué? ¿Para qué? Este loco aquí. No. Porque allá es el domingo. Tengo una canción. Dica. Para zapatar su bus. Ya haremos fotos. ¿Para qué? Miguel. Miguel. ¿Para qué? Miguel. 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 Aquí tenemos dinero, un solo de cuatro. Mira los bling bling. ¿Sabes cuánto cuesta eso aquí? Eso es dólares. Me pagué dólares por eso. Mira, a ver, estamos aquí. Esos son guineoamericanos. Eso es con mi gente. Yo soy de coigánico, eso es con mi gente. Pero nosotros, mira, en la televisión. Panas Sony, oye. Nosotros somos panas de Sony. Ey, la risa, por favor. Vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios, por favor. Nosotros somos panas de Sony. O sea, yo se me ponemos más, el meter bien, ¿no? Mira, aquí vamos. Y la cámara también. Lo que yo voy a voltear es el lente y ponerlo ahí. Es Sony también. Oye, oye. Vamos a ser más conservativo. Vamos a ser más conservativo. Bebemos en... ¿Cuántas horas? 12 horas. No podemos beber más de ahí. Porque la avena está dura y la agua, ya tú sabes, que en Santo Domingo están los tigres. Manten agua para acá, manden agua para acá. Pero mira. Mira, estamos malos. Estamos malos, estamos malos. Pero hay cuatro. Hay cuatro. Claro que hay cuatro. Entonces, aquí tenemos un microwave. Agarra tu máquina, por favor. Muchachos, eso pesa no pide algo. Y esos cables que yo... Va y me da corriente. Aquí tenemos... Y prende la luz cuando tú lo abres. Yo no le diga nada. A ningún botón, no hay Twitter, no hay nada. Ve. Eso va en el modelo. ¿Eso tiene? Y apaga. Usted no. Eso va en el modelo. No. No hago tres de nosotros. La verdad. La verdad. Señores, la verdad. Hay que decirle a ustedes. Nunca he visto un plato. No he visto un plato. No he visto un plato. Nunca he visto un plato. Eso es raro. ¿Y que el canje tiene un plato? No, sí, no. Señores. Aquí, aquí nosotros estamos también. Estamos a un lado. Ahí ven. ¿Cómo a un lado? Aquí, aquí. Espérate. Mira, a ver. Nosotros cocinamos aquí. Y yo pensando en zanahoria. Y en lechuga. Y en lechuga. Y... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú vas cocinando ahí? Ve. A probar. Allá es rulo. Allá es rulo. Con el toque. Mira, a ver. Nosotros cocinamos. Ya pensando en lo que vamos a comer después. Mañana. En lo demás. Ay, la cerca. Ay. Amor. Toma esta mano. No estoy en la puerta. Pero picamos. Señores. Señores. A mí me deprangedo a las 2 de la tarde. Son las 3 de la mañana. Una hora más tarde. Es la tarde. 12 horas después. Son 13, ma. Señores, señores, señores. Se muerto el caos. Señores, 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 vamos más, vamos más. Vamos a hacer más. Y ahora vamos a hacer más. ¡Jajajaja! 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 Un ratito a mí y otro conmigo. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Y ahí le abrigó. Yo estoy cobrando ya Qué feo Pone en corte un rato Es que seguro que yo he entendido Cada vez que diga jala es que yo voy a tener que contar Jala